Ciudadanos se encuentran inconformes por el mantenimiento de semáforos que se está realizando en la isla. Esto después de que el síndico municipal Fidencio Balán publicara en redes sociales que son nuevos. De igual manera los cosmeleños pidieron a las autoridades que hagan las cosas bien y que dejen de hacer remedios solo por la temporada electoral. Como ocurrió con la avenida Juárez entre 40 y 45 donde se usó material de pésima calidad y solo duró dos días. Es la verdad, nos está engañando. Sí, sí. Siempre nos ha engañado. Siempre dice que va a hacerlo y nunca lo hace. Ahí por la 90 hay muchos baches, siempre dijo que lo iban a componer y hasta la santa fecha ahorita no lo han vuelto a componer. No vale ni tirar su voto por ella. Pues la verdad no se está gastando dinero porque solo se está pintando, no se está quitando desde el poste para volverlo a hacer. De que van a funcionar, van a funcionar, pero pues si son nuevos van a aguantar. También como que si son usados enseguida andan para abajo. Los están pintando, yo desde la mañana estoy aquí, veo que los están pintando. Pues puede, de que va a aguantar, va a aguantar. Un tiempo. Si fueran nuevos no los estuvieran pintando. Si fueran nuevos no los estuvieran pintando porque yo desde que estoy aquí siempre veo lo mismo y lo mismo. Pues sí, porque ahora sí que ellos prometen, no, de que pues compran cosas cuando pues en verdad nada más los detallan y así. O sea, pues ese dinero pues ya se queda para ellos, más que nada. Pues de que si va a hacer las cosas bien y si las va a prometer que las cumpla. Pues sí, más que nada para que digan, no, pues que si están cumpliendo, pero pues al final de cuentas la gente lo ve y pues es donde uno se da cuenta que en verdad pues no. Bueno, que no está bien, no está bien lo que están haciendo, pero, pero no sé por qué lo están usando así, a esa forma. Sí están engañando al pueblo, no sé cómo lo hacen ellos, pero sí están haciendo mal, mal trabajo ahí ellos, ¿verdad? Sí, exactamente, que no nos vea la cara, sí, así es. Con imágenes de Ariadna Araujo, informó para Canal 10, Benjamín Carrillo. Gracias. Gracias.